El Valle de Guadalupe, en Baja California, ofrece a turistas nacionales e internacionales naturaleza, vino, arte, gastronomía y diversión, a través de sus diversos atractivos como las bebidas artesanales y pizza a la leña. El promotor turístico César Esig Sayago manifestó que a través de diversos tours dan a conocer lo que ofrece Baja California en el Valle de Guadalupe y Ensenada a los visitantes de Estados Unidos, Japón y otros países. En diversas casas vinícolas se puede degustar de vinos tintos y blancos. Los vinos artesanales no están procesados en maquinaria. El Valle de Guadalupe produce el mayor vino de todo México debido a que cuenta con vinícolas pequeñas, medianas y grandes, las cuales producen miles de cajas de vino y generan empleos fijos y temporales. Con imágenes e información de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.